No estábamos preparados, por supuesto que no está preparado para una noticia como esa. Fue una noche terrible, tremenda. Estoy recuerdo a las personas llorando. En los barrios, por una noche en sus casas, se hizo un silencio muy grande. Yo creo que lo que más me impactó realmente en esos días fue el silencio que había en La Habana. La noticia, por supuesto, nos impactó a todos. Era posible, pero nadie la esperaba. Y tratamos de estar en esos días a la altura del hecho. Y creo que lo mejor, lo más bonito, más allá de lo que pudimos hacer periodísticamente, fue el homenaje que nuestros lectores le hicieron a Fidel. Todavía la entrada de Cuba Debate en la historia, que más comentarios tiene, fue una entrada que abrimos en esos días para que las personas nos dejaran su mensaje a Fidel. A mí me cuesta mucho trabajo pensar en Fidel sin vida. Yo creo que Fidel, para mí, por lo menos, está vivo. Está vivo, no hay un día en que tú no encuentres una frase, un recuerdo, una obra que te remita a Fidel. Quizás, como decía Chávez, ¿no? Uno se va, pero no se va. O como hablaba de la otra dimensión en la que empieza a vivir la persona que ha trascendido en su pueblo, en el sentido de que sus ideas empiezan a verse en todas partes. ¿Cuánta gente se imaginó o quiso decir que luego que no estuviera Fidel se perdían los ideales de la Revolución Cubana? Y realmente no solo ha habido continuidad, sino ha habido un renacer de las ideas de Fidel. Recuerdo que sin convocar a nadie, todo el mundo vino al otro día a Cuba Debate, todos los periodistas. Esta relación estaba llena de, con todos sus periodistas. Fueron días dolorosos, pero muy intensos. Y sobre todo de mucho compromiso de la gente que hacíamos Cuba Debate, ¿no? Porque Fidel es padre un poco de este proyecto, el proyecto de la Mesa Redonda, el proyecto de Cuba Debate. Recuerdo que el título que le pusimos en Cuba Debate no fue ni siquiera murió Fidel o ha fallecido Fidel. No me acuerdo que el título que le puso Rosa. Y Randy fue hasta siempre comandante. Esa fue la manera de decir, de informar al pueblo de Cuba lo que había sucedido y creo que también la mejor manera de rendirle tributo. Tengo nuestras primeras transmisiones en vivo de la televisión. Recuerdo que fue una locura, porque prácticamente aquí no había condiciones, nunca habíamos hecho un live a partir de la televisión y con todo el empeño de Randy, de que había que sacarlo, que había que sacarlo. Y recuerdo que estuvimos hasta ahora, hasta el 5 de la noche, para poder hacer aquellas primeras live. Recuerdo que fue en la Plaza de la Revolución de Santiago de Cuba y de La Habana. Y pudimos transmitir al mundo, yo creo, por primera vez, la señal de la televisión, o sea, lo que estaba sucediendo en Cuba, lo que significaba, se organizó con nuestras fotógrafas, y bueno, nuestros fotoreporteras, el recorrido por todo el país. Se hizo un mapa interactivo en Cuba de Bate para seguir la caravana inversa que se hizo con Fidel. Yo creo que eso es lo que más me llevo de aquellos momentos tristes, conmovedores, en que a cada rato se nos estremecía el pecho, nos salía alguna lágrima. Tuvimos el privilegio de que fuera articulista de cabecera de Cuba de Bate durante varios años. Sus reflexiones durante mucho tiempo se publicaron en primicia en Cuba de Bate, y había una entrañable cercanía, ¿no?, entre una buena parte de nuestro colectivo, los más veteranos, y algunos de los jóvenes con Fidel. Yo siempre recuerdo la lección fundamental que nos dio desde el primer día Fidel, en la verdad, la verdad. Esa era su arma, su arma fundamental fue la verdad siempre. Dice, no hay nada más demoledor que la verdad. Y nos decía, cuando por alguna razón que hayan escogido una fuente que no dice toda la verdad y la citan sin saberlo, al otro día tienen que ir por el mismo lugar donde dijeron a que ellos rectificar. La moral de una idea o el basamento moral de una idea tiene que ser cuidado siempre. No puedes tú dejar que te dañe una mentira jamás. Además, un periodista exigente, que tachaba una y otra vez, volvía a las ideas una y otra vez, buscaba la perfección en lo que escribía, y eso un poco también nos lo dejó de elección, ¿no? Ese deseo insaciable de conocer, de hacer las cosas bien, de ir hasta el más mínimo de los detalles, porque siempre eso lo llevó, pudiéramos decir, como un karma, ¿no?, en su vida. Siempre nos decía, hay que saber cada uno de los detalles, cuando iba a organizar una actividad, cuando iba a hacer un escrito, cuando iba a hacer cualquier acción, porque él decía, si yo hubiera sabido que a aquella hora de la madrugada pasaba la guardia cosaca por las afueras del cuartel Moncada, no nos hubiera fallado la operación, hubiéramos tomado el cuartel Moncada. Y desde entonces, esa obsesión por los detalles, esa obsesión por saber hasta lo último de cada una de las cosas, pues lo persiguió, lo llenó toda su vida, ¿no? Y es parte de esas cosas que uno se lleva de enseñanza en estas tareas, ¿no? Cuba Debate también es un hijo de Fidel, no solamente por las reflexiones y por los contenidos que publicamos él, sino por lo que significa Cuba Debate en la vida pública de los medios de comunicación en Cuba, tanto para Cuba como para el mundo, y yo creo que la mejor manera que podemos, a cinco años de subvertida física, es eso, ser lo mejor y hacer el periodismo que tanto definimos.